La telemedicina estaba experimentando un crecimiento a un ritmo muy acelerado para extender las prestaciones médicas a zonas rurales y a países en desarrollo con poca infraestructura sanitaria. Pero irrumpió la pandemia del COVID-19 y con ella la necesidad universal de contar con herramientas tecnológicas de asistencia médica remota, particularmente para actuar rápidamente y evitar riesgos de contagio. Ahora es una aplicación crítica en el sector. Mi nombre es Eduardo Paz Lluveras y en este vídeo voy a hablar sobre telemedicina en general y también sobre programas open source y gratis para telemedicina que pueden ser utilizados en forma individual o integrados en plataformas RPCRM de tipo GIS o a expediente clínico electrónico. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón rojo que tienes aquí y de esa forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable a través de soluciones RPCRM Business Intelligence, software de gestión clínico hospitalaria, tecnologías disruptivas y emergentes, marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de youtube. La Organización Mundial de la Salud define a telemedicina como la prestación de servicios de atención médica donde la distancia es un factor crítico. Por parte de todos los profesionales de salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para realizar diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y lesiones. Investigación y evaluación y para la educación continua de proveedores de atención médica con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en donde viven. La telemedicina telemedicina es la prestación de servicios de medicina a distancia para que se emplean tecnologías de la información y de las comunicaciones y también puede emplearse para los casos en que los pacientes buscan una segunda opinión médica. En términos genéricos hay dos tipos de telemedicina según el momento de la comunicación. La telemedicina sincrónica, el equipo médico y el paciente interactúan en tiempo real o en perfecta correspondencia temporal. Por ejemplo, el sistema capta imágenes del paciente, se añade la historia clínica, lo cual permite al médico llevar a cabo la revisión, el diagnóstico y en su caso sugerir tratamiento. Esta sería una resolución inmediata. Por otro lado está la telemedicina asincrónica. El proceso se lleva a cabo en fases temporales diferentes. Se inicia con la obtención de síntomas y captación de imágenes del paciente. La información se almacena. Un médico especialista revisa la evaluación, el diagnóstico y la indicación de un tratamiento si fuere necesario. Esto es un proceso de resolución diferida. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la telemedicina? Lo podríamos ver desde el punto de vista del paciente o desde el punto de vista del facultativo o del prestador de servicio de salud. En cuanto a ventajas de la telemedicina son las siguientes. Respecto al paciente, menos complicaciones horarias. Importante para el tema laboral o familiar. Es más barato. Los pacientes pasan menos tiempo en consultorio u hospital. No tiene costes de viajes. No tiene costes de transporte. Se reduce la hospitalización. Menos interferencia con las responsabilidades del cuidado de niños, ancianos. Mejora la medicina preventiva. Es más conveniente en términos de confort y de intimidad. Eliminan los riesgos de transmitir infecciones, pero también de infectarse por exposición a otros pacientes potencialmente contagiosos. Según una encuesta de Cisco, el 74% de los pacientes prefieren el acceso digital a los servicios de atención médica en lugar de interacciones personales con los proveedores de servicios clínicos hospitalarios. Y los beneficios para los proveedores de servicios médicos son que ofrece una mayor eficiencia médico-sanitaria, un mejor seguimiento del paciente y mejores resultados de salud, menos citas perdidas y cancelaciones, descongestión a los centros hospitalarios y reduce costes operativos y aumenta ingresos económicos en clínicas y consultorios privados. Y también aumenta la satisfacción del cliente. ¿Y cuáles son las desventajas de la telemedicina? Respecto a las desventajas para los pacientes, existen riesgos de hackeo o robo de datos de los pacientes, riesgos de retraso de tratamientos en casos de urgencia porque se complica mucho más. Las desventajas para los proveedores de servicios médicos podrían resumirse en que algunas veces es imposible examinar al paciente por distintos motivos. Hay un coste de implantación de software de servicios y licencias anuales con excepción de las aplicaciones open source y gratis de las que voy a comentar ahora. Que el software en sí no tiene coste, pero sí hay un coste de implantación o de consultoría o de formación. Y por último otra desventaja en cuanto a aplicaciones es que requieren entrenamiento técnico. ¿Cuáles son los gustos de la telemedicina? En primer lugar visitas rutinarias de seguimiento remoto. Sirve también para el seguimiento de enfermedades crónicas. Es muy interesante para atención remota posterior a la hospitalización y también para apoyo preventivo en cierto tipo de tratamientos. Las áreas más extendidas en telemedicina son la tele radiología, transmisión digital de imágenes radiológicas. La tele patología, transmisión de resultados de patologías, interpretación o consulta. La tele dermatología y la tele psiquiatría. De otras áreas de gran utilización de telemedicina son la cardiología, la electrocardiología, la ultrasonografía, la mamografía, la cirugía, la consulta, la oftalmología, la obstetricia y ginecología, diabetes, monitorización de pacientes, pediatría, neurocirugía, tratamientos de accidente cardiovascular, urología, oncología, otorrinonarimbología, pediatría y muchas más. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones open source y gratis para telemedicina? Las voy a mencionar en orden inverso. Es decir, las últimas plataformas serán las mejores. En primer lugar, me gustaría recomendar las plataformas open source de videollamada. Es una solución demasiado básica, pero una práctica muy utilizada en telemedicina, particularmente aplicaciones de pago con versión acotada gratuita como Zoom y Skype, que son muy buenas. Pero hablando de plataformas open source y gratis, yo te recomendaría una aplicación como Jitsi Meet. También podrías probar BigBlueButton, Wire, Toxchat y Sygnial. Aquí arriba te dejo un enlace a un vídeo que he hecho sobre estas plataformas, que son open source y gratis de videollamadas. La segunda aplicación de telemedicina que quiero comentar es TelemedMail. TelemedMail es un sistema de telemedicina también muy básico y de muy bajo coste y pensado para países en desarrollo. Permite a médicos generalistas emplazados en zonas o en áreas muy remotas enviar casos clínicos a centros médicos especializados mediante correo electrónico seguro. Esta aplicación puede enviar casos directamente a un especialista o a un servidor que almacena los casos en una base de datos SQL con acceso de web seguro, es decir, sincrónico y asincrónico. La licencia de este software es GNU Public License versión 2.0, GPL versión 2 y se puede descargar en SourceForg. La tercera aplicación que quiero comentar es Servando Platform. Servando es una plataforma de telemedicina descentralizada, desarrollado por el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes, CITUS de la Universidad de Santiago de Compostela, para el seguimiento de pacientes crónicos con procesado inteligente e información fisiológica en tiempo real. Las funcionalidades de esta aplicación son planificación personalizada de las acciones médicas que debe desarrollar el paciente en su hogar, visualización y análisis vía web de la información registrada para cada paciente por parte del equipo médico, procesado inteligente de la información fisiológica en tiempo real, detección de eventos significativos como por ejemplo arritmias, isquemias o saturación de oxígeno. Esta plataforma tiene servicios como agenda, test de calidad de vida, evolución del peso, monitorización del electrocardiograma, control de la medicación, entre otras. Es una aplicación de licencia open source, no informa la clase de licencia y se puede descargar en GitHub. La cuarta aplicación que quiero comentar es Intel Health. Esta es una aplicación desarrollada en India, que facilita los servicios de trabajadores de salud de primera línea, que son los trabajadores de salud comunitarios, enfermeras y médicos que están junto al paciente, conectándolos con médicos remotos a través de conexiones de vídeo y de audio de muy bajo ancho de banda. El personal de primera línea es guiado por un asistente digital para proporcionarles servicios de salud basados en las evidencias que va detectando en el paciente. Intel Health se conecta al software de gestión hospitalaria y expediente clínico electrónico open source, Electronic Health Record Open MRS, pero seguramente también se podría conectar con otros software ERP de gestión clínico hospitalaria de la misma naturaleza. Las funcionalidades de Intel Health son apoyo a la toma de decisiones del proveedor de atención médica mediante un asistente digital para smartphones que se llama AYU, facilidades de telemedicina basadas en transmisión de datos médicos a personal remoto y configurar las teleconsultas de audio y de vídeo, enlace a dispositivos de prueba de diagnóstico en puntos remotos de atención, envío de recetas y prescripciones médicas, coordinación de derivación guiando a los pacientes al siguiente nivel de atención, sistema de videoconferencia para formación a distancia y asesoramiento remoto de pacientes, conexión a expediente clínico electrónico y gestión de informes clínicos. La licencia de la versión gratuita de este software es Mozilla Public License versión 2.0 MPL 2.0 y se puede descargar en Github. Muy bien, hasta aquí una introducción a la telemedicina y a las aplicaciones open source de telemedicina y también las ventajas y desventajas de este tipo de aplicaciones o software. Si te ha parecido interesante no dudes en darle un like y de esa forma este vídeo tendrá muchísima más repercusión. Me gustaría leer tu opinión aquí abajo en la zona de comentarios. Por otra parte si necesitas implementar software ERP de gestión clínico hospitalario tanto para la parte administrativa como para la parte clínica o expediente clínico electrónico o software de telemedicina no dudes en ponerte en contacto conmigo. tal vez te pueda ayudar en estos temas. Suscríbete al canal, de esa forma nos mantenemos en contacto y youtube te notificará cada vez que publique un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Reciben un afectuoso saludo.